Bueno chicos aquí estamos con el combo variedad tropical Ahora vamos a conocer un poquito de su historia Así que quédate hasta el final de este video Y este es el combo variedad tropical Hoy conoceremos el combo sabor tropical El combo sabor tropical tiene 7 integrantes Veamos su historia Gracias por ver el video Bueno chicos ya vamos aquí al almuerzo Y ahí estamos viendo a don Pedro Él es uno de los integrantes del combo Él dice que paga un mes Tendría que ser aquí va Sí aquí Aquí tiene que ser Aquí no le habrá ruido mire Sí porque ahí no se va a poder Ahí no va a poder La Silvia que es grandota Aquí nomás venimos todos ¿Aquí? Sí aquí 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 Hay gracias pero donde va Silvia no quieres comer con nosotros bueno chicos estamos aquí con el combo variedad tropical tenemos aquí a don Mauricio que es el propietario pero hoy tenemos solo cuatro integrantes por la cuestión de trabajo no pudieron estar los demás pero le vamos a dejar los micrófonos a don Mauricio bueno desde un inicio yo organicé un grupo grande que le puse orquesta variedad tropical y ahí dependió de que mi corporeal combo salvaje un tiempo y como también desapareció unos días unos integrantes organizé yo el propio combo mío para recoger gente para poder trabajar con el combo de ahí le puse un combo variedad tropical y de ahí empezamos ya a buscar la gente y unos que se adaptaron al sistema de trabajar aquí en el parque que a veces sí a veces no entonces así como esto íbamos abarcando con el tiempo de estar casi cuatro años casi cuatro años aquí en el combo ¿nos podía presentar ahí a su compañero? bueno para aquí para este compañero Pedrito Flores el que toca el saxo también aquí Alcides toca el bajo el Trinidad que toca las congas yo el vocalista y los otros que por cuestión de trabajo pues nos vinieron ahí al tocar la trompeta y el otro los timbales y la señorita cumbia que también nos apoya ahí con las canciones que a veces le piden ahí entonces así es como el trabajo que tenemos nosotros bueno chicos esta plática va a continuar pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pedir el almuerzo así que seguimos con este video bueno ya pedimos lo que es el almuercito pero vamos a seguir platicando con ellos vamos a seguir platicando con ellos conociendo un poquito más de el combo variedad tropical sabemos que no vienen todos los días ¿verdad don Mauricio? sí nos venimos todos los días porque a veces me pongo un poco ronco yo de la garganta a veces él tiene que hacer las otras cuestiones entonces aquí le damos prioridad a todos para que ellos hagan sus cosas también que puedan hacer alguna diligencia solo me dicen a mí que el día no nos puede llegar entonces cancelamos el día lo ponemos de acuerdo para el siguiente día ¿qué es lo más difícil que ha visto usted en la plaza don Mauricio para usted? más que todo para usted bueno lo difícil es digamos es digamos el apoyo porque a veces hay días que no rentan digamos así no sale porque uno mire el veleo él paga el transporte a veces cuando me va a la noche entonces casi todo porque él también paga su su viaje su vida para su casa entonces pero por eso yo a veces les digo así en como tipo política mire apoyen al combo youtuberos yo tengo mi clientela también hay que a veces gente que llega este apoyarlos ahí también así como usted también nos apoya a nosotros a veces cuando llega este hay unas señoras también que son clientas desde mucho tiempo siempre llegan apoyar a los ayuntamientos pero lo esencial es que fueron apoyo digamos de todo para todos los hombros ¿Quiere contar un poquito de su historia don Pedro? Sí primeramente dar gracias a Dios por por este buen gesto que usted los ha tenido que y primeramente Dios va porque Dios hace todo mueve todo sin él no 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 se mueve nada bueno mi historia es larga quizás pasaríamos toda la tarde pero un poquito no sé de qué historia de la música o historia de mi vida no sé de cuál la historia bueno la historia de cómo llegó desde cuándo usted toca instrumentos sí aproximadamente quizás unos 35 años 35 más quizás pero más o menos y entonces como a mí me gustaba la música y me gusta todavía solo me acuerdo cuando yo escuchaba música de banda y yo ansiaba estar ahí tocando y se me concedió andar tocando y así con el tiempo participé trabajando en grupos no tanto sino que pocos pero donde trabajé más en grupos compactos ahí fuimos de los iniciadores del grupo ya cuando Freddy falleció ahí dejamos ya quizás como desmoralizado ahí dejamos el grupo y después como como ya la enfermedad me se me como se me complicó entonces ya ya no pude andar así en orquesta grupo y que yo ansiaba querer andar así en orquesta solo cuando veía en Facebook que colegas trabajando en grupos y yo me o sea me deprimía bastante pero gracias a Dios de que se me dio esta oportunidad de estar nuevamente ejerciendo el arte la música que don Mauricio me llamó para participar y yo le conté el caso mire yo no me puedo movilizar le digo o sea se implica más gasto para ellos y para mí porque porque no sé si él le contó de que de lo que se recoge este sacamos cinco dólares para para el Uber y el otro lo pongo yo o sea son y de vuelta son diez dólares ajá y entonces y pero por el amor de la música o sea pienso que lo hice pues para para ejercer siempre el trabajo el arte que me gusta bueno ya conocimos un poquito de él pero vamos a seguir con este video no ha terminado así que quédense hasta el final bueno ya trajeron lo que es el almuerzo miren que huele bien rico bueno este don Mauricio esta invitación es gracias al padrino de mi canal que es Rocky Rocky él es el que los ha invitado y él es el que está patrocinando esta entrevista así que los vamos a dejar que ellos almuercen porque ya así no me gusta grabar cuando ya están comiendo así que buen provecho para todos bueno aquí seguimos chicos este vamos a seguir platicando un poquito con don Pedro la situación de de él hemos estado hablando y él nos va a contar la enfermedad que lo ha dejado en una silla de ruedas bueno le vamos a dar el micrófono para que él nos explique con pollo con olor a pollo bueno siguiendo mismo la historia como le decía mi historia es larga pero yo esta enfermedad la la padezco hace quiero ver como 20 años quizás cuando empezó ya que uno podía o sea patojeaba renqueado como le dice la otra palabra este y de allí me voy al hospital me dijeron artritis reumatoide después lo que hicieron darme pastillas bastante tome estas pastillas me tomaba que tres pastillas diarias cuatro pastillas y en galán me sentía bien realizado ya me curé dije yo ya me curé y hasta la cancha iba a jugar y todo bien bien galán me sentía pero con el tiempo como las pastillas son buenas pero son a la vez son malas le afectan otros órganos con el tiempo la doctora que me atendía me dice tenía me hacía los exámenes para chequear los otros órganos y entonces cuando ella me dice vio los resultados del examen y todo aquí me dijo se le ve un poquito amarillo el hígado me dijo y entonces allí cuando pues dijo así como que se me encendió el foquito que uno tiene a veces va ay Dios quiere decir que si sigo tomando estas pastillas no voy a durar tanto pues lo que fui haciendo es mermando las pastillas ya ya no me tomaba dos tres sino que ya me tomaba dos con el tiempo ya me tomaba solo una al día pero caí en en crisis una crisis que no me podía mover no podía con solo moverme así o levantarme de la cama no podía pero fue es el efecto de las pastillas como cuando un drogadicto quiere dejar una droga como él con la droga se mantiene activo y todo pero en mi caso igual cuando iba dejando las pastillas caí en eso dolor más todo el cuerpo no se imagina cómo el dolor yo lloraba así en en la cama como o sea como de decepción más el dolor este solo me acuerdo que mi mamá me decía ay hijo me decía yo qué puedo hacer me decía ella entonces pero gracias a Dios me fui levantando me fui levantando como le digo o sea si me profundizo más este más que yo no quiero llorar entre cámara y entonces y entonces va y así me fui levantando ya no ya no quise tomar más pastillas y solo esperando en Dios en Dios de que algún día tal vez si él quiere me voy a levantar y queda con muleta voy a andar pero tengo esperanza tengo fe de que puedo levantar bueno bueno como él dice él no quiere llorar en cámara es tremendo es tremendo la verdad es tremendo es tremendo el caso de él bueno yo me quedo sin palabras ahorita escuchar y eso que había escuchado un poco más de su historia detrás de cámara y uno hay veces no le da gracias a Dios en andar corriendo andar jugando y las personas así como el caso de él él quiere vivir trabajar hay personas que no quieren ni trabajar y usted como anda allí y cada día verdad como dice él él es feliz también tocando el instrumento porque eso ya lo traen en su sangre pues y todo pero bueno pero vamos a seguir vamos a seguir bueno este ya vamos terminando el el video pero aquí después nos vamos para la plaza y los vamos a ver a ellos en acción tocando pero antes de retirarnos a del pollo de aquí del almuerzo que estuvo rico voy a darle este don Mauricio una pequeña bendición gracias al padrino Rocky yo le voy a estar entregando a cada uno gracias chicas voy a estarles entregando lo que son 10 dólares cada uno si quiere pasele a su compañero va entonces aquí ahí dale ahí también bueno ahí no sé algunas palabritas que ustedes quieran darle al padrino Rocky de antemano le damos gracias a don a don Rocky por este almuerzo a las youtuberas salvadoreñas también por darles esta invitación y esta bendición también entonces le agradecemos a don Rocky que Dios lo bendiga que le esperamos un día que venga también aquí al parque a disfrutar si está lejos o está cerca pues aquí estaremos siempre esperando lo que venga a disfrutar con el combo y con los demás combos también que nos encuentremos ahí así que gracias y que Dios lo bendiga las gracias a Rocky y al padrino pues yo buenas tardes bueno gracias primero por por la comida verdad tú deliciosa gracias y Dios lo bendiga gracias don Rocky buenas tardes muchísimas gracias por el almuerzo muy rico muy sabroso y gracias por la bendición que nos ha mandado a través de la youtuber salvadoreña muchísimas gracias y bendiciones bueno voy a aburrir de estar hablando muchas gracias primeramente a Dios porque Dios le toca el corazón para que ayude a las personas porque no es de cualquiera que alguien le regale un almuerzo un gesto un buen gesto y que Dios lo bendiga que que lo mantenga con salud para que siga ayudando muchas gracias bueno entonces esto fue gracias al padrino del canal que es Rocky Rocky pero seguimos con este video no nos no hablamos mucho con la cuestión del combo porque porque se nos alargó un poquito con la entrevista de de don Pedro pero de verdad les doy las gracias a ustedes por por haber asistido a este almuerzo y también bueno no pudieron venir todos pero por la cuestión del trabajo ellos no pudieron venir pero de verdad se les agradece y seguimos así que continuamos con este video y lo vamos a ver en acción a ellos bueno este aquí seguimos este don Mauricio me estaba diciendo que faltaban tres me podría decir quienes son los que faltan falta este este Luis el integrante que toca la trompeta este Alonso que toca los timbales también y la señorita cumbia también que es una colaboradora del combo que nos apoya a veces a ofrecer música o también cantan sus canciones que a veces las piden ahí los clientes si don Mauricio yo le voy a dar el dinero le voy a dejar 10 dólares a ellos también gracias a Rocky no pudieron asistir por la cuestión de trabajo verdad sabemos que ellos trabajan señorita cumbia trabaja a veces viene temprano a veces viene bien bien tarde pero yo lo que voy a hacer ahorita le voy a entregar los 30 30 dólares para que usted le dé 10 dólares cada uno gracias a Rocky también gracias a Rocky por tomar en cuenta todos los miembros del combo y gracias también a la youtuber salvadoreña que también nos apoya en esta ocasión y en todas las ocasiones que nosotros le dimos que nos paguen música para bailar también nosotros así que gracias y le agradezco mucho bendiciones bueno aquí está Silvia y Silvia también la trajimos a comer porque ella tuvo ese bonito gesto de levantar le levantar al muchacho porque pesa verdad si mirenme créanme no fue que yo ya sabía que ustedes iban a venir aquí porque no lo sabían incluso ustedes venían adelante y yo atrás cuando vine a ver vi de que iban y me dije yo ve y yo así y ustedes para donde van le digo yo así pero nunca me imaginé que iban a venir aquí pero en el video yo con el de la silla rueda no podía porque allí la grada está tan alta dije yo lo voy a subir y luego yo sigo mi camino porque yo iba para ir para la farmacia San Nicolás a comprar la inyección que me sé poner ah pues entonces y yo dije yo lo voy a levantar y después voy por mi inyección no hay problema y pues porque es una inyección que yo me pongo después de decir a veces cada ocho días o cada quince dependiendo para mis nervios y es lo que me ha tenido pues si ustedes han visto mis cambios se debe a eso a esa inyección que yo me pongo así que gracias gracias pues al canal al padrino del canal de la youtuber salvadoreña que trajo a los del combo y en eso me incluyeron a mí por lo que yo hice medio de la youtuber pero no es que yo estaba cobrando ni nada porque yo no se los pedí pero gracias Rocky por este gesto que tú tienes hacia la plaza libertad hacia los combos bailarines bailarín este bailarinas y bailarines de la plaza libertad hacia unos youtuberos también que tú le mandas un regalo gracias nosotros no te lo podemos pagar pero el de arriba sí él te lo va a pagar como lo digo yo no al 100 sino que al mil por uno gracias Rocky que Dios te bendiga hasta la sirvia como como sirvia uy con cuidado de frente se va a bajar un poquito si quiere agárrelo con esa gran fuerza con cuidado Silvia es que Silvia tiene fuerza imagínala Silvia en la arena luchando en una piscina de lodo en traje de baño y así arranca el combo variedad tropical chicos, así que vamos a conocer cómo es el ritmo que ellos hacen Don Mauricio, nos podría decir usted el precio de las canciones el precio de las canciones ahora se están cobrando a dos dólares la canción y a tres por cinco a tres por cinco sea turista o sea local sea turista o sea local es porque como ya todos los combos ya se nivelaron no caen en ese aspecto entonces así lo hemos puesto nosotros también así de tres por cinco a dos dólares si alguien nos cae la cinta a dos dólares si quiere una de ustedes pues le cobramos tres por cinco para todo bueno así es el precio de las canciones que ellos hacen nosotros ahorita le vamos a pagar este lo que son este tres serían verdad entonces nos vamos a ver en acción al combo variedad tropical aunque faltan unos verdad se le cayó pero ustedes van a empezar ahorita si nosotros aquí le vamos a dar como estamos ahorita mientras vamos a bailar vamos a bailar y 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 suave como bien, de la cabeza a los pies. Y suave como bien, de la cabeza a los pies. Y suave como bien, de la cabeza a los pies. Y suave como bien, de la cabeza a los pies. Y suave como bien, de la cabeza a los pies. Música 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 Música